Qué lindo Foxley, ¿no? Ahí en Arenas Blancas, bien, lindas propuestas para el verano. Y ahora nos volvemos a Mar del Plata, porque ahí está Pablito Costas con un invitado muy especial, lo vemos. Hola chicos, acá seguimos, estábamos desayunando con Sergio Gonal, que vino hasta nuestro móvil. Hacenos poner contentos un día así, Gris, en Mar del Plata. ¿Cómo va la temporada para vos, Sergio? Muy bien, para nosotros felices, la verdad con la revista estamos muy contentos. ¿Cómo están los chicos? Buenos días, saludo a Greta, saludo a... Hola Sergio, ¿cómo estás? A Daniel, perdón, ¿no sabés que tuve un compañero de colegio? No, mirá que fallido. Tuve un compañero de colegio que se llama Rubén Rinaldi, si estás mirando, le mando un beso grande. Mirá, abrazo, beso. Sergio, contame de tus dos obras tenés, ¿verdad? En Mar del Plata. Sí, Rubén. Acá Rubén. Ricardo Rubén. No, sí, Daniel, sí, estoy haciendo el unipersonal los martes, un unipersonal nuevo, totalmente renovado, que se llama Esto me hace acordar, los martes a las 22.30, que es un espectáculo muy lindo, donde te toco, digamos, tu fibra más íntima por el lado, te llevo a los recuerdos con un sonido, con una regresión, con una palabra, con una imagen, te llevo a algún lugar de tu vida que está bueno y a partir de ahí empiezo a disparar monólogos, cuentos, chistes y está bueno. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado de Esto me hace acordar. Sí, perdón. ¿Cuál es tu visión de la temporada? Porque no habíamos hablado con vos y hace muy poquitas horas se bajó la obra de Karinara. Queríamos saber cómo estás viviendo vos la temporada. No sabía que había subido la obra de Karinara. Hizo cuatro funciones. Ay, Sergio, me muero. Genial los remates de Sergio, chicos, nos lo amo. Hizo cuatro funciones, Sergio. Cuatro. Un éxito. ¿En serio? No te puedo creer. Y ayer vendieron dos entradas. Es verdad. Sí. Yo hago chistes, yo hago chistes al respecto, pero no quiero quedar con vos. No, ya sé, te entendemos. No, no me quiero meter en eso. La otra vuelta me preguntaban a mí si me parecía bien que labure o que no labure, y yo digo, mirá, de última va a decidir el público. Y bueno, decidió. Y decidió. Y decidió. Implacable el público. Y decidió, ¿me entendés? Uno no se puede poner en juez de decir, ay, este puede hacer teatro, el otro no puede hacer teatro, porque de verdad que eso está feo. Diego Pérez hizo una comparación muy linda, mi amigo Diego Pérez. Él decía, si hacemos una regresión, nos hubiéramos perdido de un negro almedo, que tampoco era actor. Y sin embargo, un día alguien lo vio, le dio la oportunidad, y mirá lo que fue para nosotros. No estoy comparando al señor Nara con el negro almedo, lo que estoy diciendo. La situación, claro. Ahora, Sergio. Claro, lo que estoy diciendo es que uno no puede juzgar, a eso me refiero. Pero bueno, ¿ves? Yo decía, déjenlo trabajar que la gente decida. Ahora, ¿la gente decide por qué motivo en particular? Porque no le gustan los mediáticos por sobre los actores. ¿Cómo lo consideras vos? Porque es una temporada difícil donde la gente, cuando tiene que poner la plata, realmente elige qué quiere ver. Sí, Greta, pero la gente decide, a ver, si ve trabajos que les gustan del otro o no les gusta. O sea, después con el tema del dinero también tenés razón, qué sé yo. La gente decide dónde gastarlo y dónde no gastarlo. Siempre decide la gente. Uno puede poner mucha obra de teatro y después, en definitiva, siempre, por eso se le llama el soberano al público. Me parece que ellos deciden si vos vas a seguir o no seguís con la obra. O sea, a ver, igual a mí no me gusta cuando las obras se levantan. A mí me parece que está bueno que todos trabajemos, todos tenemos que trabajar de principio a final de temporada y hay que tener, como productor, te lo digo, hay que tener un riesgo calculado a la hora de poner la obra. Me parece que vos tenés que saber que si te va mal, como productor tenés que afrontar esa decisión de haber puesto la obra, porque si no siempre quedan pegados los actores. Y me parece que eso no está bueno para el actor. Y al productor, cuando le va bien y gana mucho dinero, tampoco es que les paga de más a los actores, porque eso no pasa. Entonces, si te va mal, te la tenés que bancar. Y cuando te va bien, festejá. Pero la temporada hay que empezarla y terminarla en tiempo y forma. Sergio, sabemos que no es una temporada fácil, que no hay tanta gente como en otros años, pero la gente que va al teatro está bien predispuesta, se ríe. ¿Cómo nos ves? Sí, Ariel. Miguel, vos imaginate que si se deciden a gastar un dinero en la boletería, que entren con cara de culo, pero vos estamos atrás. Capaz que quieren hacer valor la entrada. Puta, dale, mirá, ya pagué la entrada, dale, a ver, haceme reír, dale, a ver. No, ya, por lo menos cuando entran, entran contentos. Claro, ni hablar. ¿Sabés qué? Nosotros nos queremos poner contentos en este móvil con vos, porque nos hacés reír y mucho. Y queremos escucharte contarnos chistes. Un chiste, dale, Sergio, uno, por favor. Por fi, por fi. Por fi, por fi. Pero para que no... ¿Qué te vas a acordar? No pasé el chivo de la revista de Mar del Plata. No, Dios mío, sí pasaron. La revista de Mar del Plata. Sí. Por favor, con Lorena Ligi, con Paquito Huanchanquein, Andrés Teruel, Nieves Haller, Guadalupe, Romina Malaspina. No, tiene una producción de Alzúa Producciones en el Teatro Corrientes. Vengan a verlo. Escuchadme. Todos los días, 0.30 horas, y esto me hace acordar. ¿A qué? Y esto me hace acordar. ¿A qué? A ver, contó. Los martes, 22.30. No, no. No, no, ¿a qué? A ver, ¿de qué les gusta? Ayer me contaron uno genial, me parece. A ver, dale. Dice que la mujer, la esposa, se acerca al flaco y le dice, che, vos sabés que, viste que mamá estaba jodida. Sí, ¿qué pasó? Se fue mamá. No. Sí. Es triste. Palmó mamá. No, dice el marido. Uy. Y se mete la mano así en el bolsillo y saca un fajo de billete y le dice, toma, andá y comprá todo esto de corona. La mujer se emociona. Se emociona y va buscando una florería para comprar una corona y cuando va a salir la puerta, le dice, escuchame, si no hay corona, comprá kilme igual. Vamos a brindar. No, no. Qué tremendo. Terrible, terrible. Che, Sergio, antes de pedirte, antes de pedirte otro, vos en la revista estás trabajando con ese chico que tuvo una CB, está bien, está mejor. ¿Cómo está? El negro John. El negro John. ¿Cómo está? El negro John Romero, un gran compañero de trabajo. La verdad es que no podemos entender qué fue lo que pasó, viste. La vida tiene estas cosas inexplicables porque un pibe, nada, de mucho gimnasio, mucho cuidado y sin embargo le agarró esto. Está hoy, a ver, tuvo como una mejoría después de lo que sucedió porque movió todas sus extremidades, porque me contaron que abrió los ojos, lo agarró a Leandro del brazo y le apretó el brazo. El otro bailarín. Eso, nada, nos hacía como, claro, el creador, el productor, Leandro Ángel, el marido de Lorena Ligi. Sí. Después de eso dijimos, bueno, bien, vamos, le habían sacado el respirador artificial y después hubo como una vuelta atrás, digamos, tuvieron que entubarlo como para mantenerlo controlado y ahora está así. ¿Se llegó parte de la familia de Colombia? Llegó una hermana de Colombia y en esto hay que destacar la actitud de Alzúa Producciones porque la verdad es Juan Alzúa como productor ahí, chapó, él se encargó de traer a la hermana, se encargó de todos los gastos, de alojar la Cámara del Plata para que esté cerca de su hermano. Bueno, mucha fuerza para... Sí, porque aparte también tiene que haber un familiar. Sí. Mucha fuerza para el... Sí, Greta, obvio, sí. Nos quedamos con ganas de algún chiste más. Para la despedida, dale. Dale, dale, dale. Que la despedida tiene que ser bien arriba. De suegra. Greta, me encanta, bien arriba. Como usted, Greta, está muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. La veo todas las mañanas muy bien, Greta. No, está Jennifer López. No, por favor, compañera de... Le está cantado. Te gané, te gané, te querés matar. No, policía. Sí. No digamos el cómo. Escuchame una cosa. Oh, una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Hizo trampa, Greta? No, 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 ya está. Hay códigos. Lo que pasó en el estudio, en el estudio quedó. Chiste, chiste, ya, en el aire. Escuchame una cosa. Ahora que estoy con este handy, ¿lo ves, el handy? Sí. Bueno. Un policía le suena el handy y se pone a hablar, ¿viste? Dice, hola, sí. ¿Cuál es la situación ahí? Dice, nada, una señora de 80 años acaba de matar de 38 puñaladas a un tipo, cabo. No me digas. Sí, la tenemos acá enfrente, la señora lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque le pisó el piso que estaba recién baldeado. Sí, y la señora lo había baldeado el piso. Y este vino, le pisó el piso y le clavó 38 puñaladas a la señora. No, no. Decía el comisario del otro lado. Horrible. Y la detuvieron la señora. No, estamos esperando que se seque el piso. No. Es muy buena. Qué genial, qué genial, Sergio. Gracias. Gracias por estar ahí. Recordanos dónde estás para que todo el mundo te vaya a ver. Pero, por favor, vénganse. Todos los martes, 22.30 horas, esto me hace acordar. Un espectáculo unipersonal que la van a pasar genial. Y todos los días, 0.30, la revista de Mar del Plata, ahí en el Teatro Corrientes, de Corrientes 1766. Los esperamos, vengan a divertirse. Abrazo grande. Besos, te queremos. Chau. Ahí están, los chicos en el móvil. Divino, Sergio. Divertido, me encantó, me encantó. Sí, muy divertido. No nos cantó Marta, soy el número uno. La próxima, de la semana que viene. Bueno, a ver.